¡Suscríbete al canal! Quiero parrotear esta noche, mis amigos quieren derroche y bailar la cumbia sabrosa Vamos pa' la fiesta, está buena, vamos a olvidar los problemas y a jugarnos unas monedas Vamos a bailar, mortal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar Vamos a bailar, mortal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar Baila la cumbia, nunca la dejes de bailar Baila la cumbia, nunca la dejes de gozar Baila mortal cumbia, nunca la dejes de bailar Baila la cumbia, nunca la dejes de gozar Get over here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero parantear esta noche, mis amigos quieren derroche y bailar la cumbia sabrosa Vamos pa' la fiesta esta buena, vamos a olvidar los problemas de jugarnos unas monedas Vamos a bailar mortal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar Vamos a bailar mortal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar Baila la cumbia nunca la dejes de bailar, baila mi cumbia nunca la dejes de gozar Baila mortal cumbia nunca la dejes de bailar, baila mi cumbia nunca la dejes de gozar Baila la cumbia nunca la dejes de bailar, baila mi cumbia nunca la dejes de bailar, baila mi cumbia nunca la dejes de gozar Baila mi cumbia nunca la dejes de bailar, baila mortal cumbia nunca la dejes de gozar Los juegos juegan la noche de rama, brito me gana, nadie me para para disfrutar No, sufre de danos, los juegos, los herederos, guerreros, queremos parrantear, solo bailar mortal cumbia FEDALITY FEDALITY